Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo de productos terminados como veis estoy en mi cuarto porque el cuarto donde tengo el tocador, el maquillaje y todo pues bueno, donde grabo hasta ahora pues lo estoy intentando arreglar quiero conseguir algunas balditas para poner pues los esmaltes o bueno, para intentar organizarlo un poco mejor y mientras tanto pues tengo todo desperdigado por ahí así que bueno, prefiero grabarlo aquí que es estoy más cómoda, no tengo las cosas de por medio como os decía vengo con un vídeo de productos terminados, tengo un poco variedad no tengo muchos productos, bueno unos cuantos hay, así que nada si os interesa quedaros a verlo. No voy a llevar ningún orden, según vaya sacando de la bolsita os enseño y lo primero que sale es esta laca de Sunsilk que os la he enseñado mil veces, es la que siempre utilizo me encanta, he ido probando otras pero definitivamente siempre vuelvo a esta generalmente lo uso cuando llevo coletas pues como hoy para fijarme un poco las esquinas donde se me salen los pelitos y demás cuando llevo el pelo rizado, suelto liso, lo que sea, no lo uso porque a mí la verdad es que no me cuesta que los rizos me duren, así que simplemente lo utilizo para las coletas aprovecho para recordaros una vez más el tema de los tapones, siempre os invito a que retiréis los tapones y los apartéis y los llevéis a un punto de recogida porque podemos ayudar a muchísima gente yo en particular siempre los llevo al punto de recogida para mandárselos a un niño que se llama Nacho que bueno, la asociación se llama Asden, os voy a dejar en la cajita de información la web para que podáis informaros de todo, ya os hice un vídeo, generalmente bueno, la mayoría ya sabréis quién es pero bueno, aprovecho una vez más que nunca viene mal para recordaros que bueno que podemos separar los tapones para ayudar y que es un gesto mínimo. Lo siguiente que sale es este zampú de Mercadona de reparación total, cabellos secos o dañados, es de la gama esta del tapón amarillo como la mascarilla que os he enseñado alguna vez que es una de mis favoritas de Deli Plus de Mercadona me ha gustado bastante tiene mogollón 400 mililitros me ha durado bastante el olor es súper agradable la verdad es que me dejaba el cabello suelto que a mí es lo que me importa en un champú, siempre os lo digo que yo lo que busco en un champú es que limpie que sea muy astringente porque luego bueno en cuanto a la reparación, hidratación y demás, pues ya se encargan los suavizantes o las mascarillas y este champú la verdad es que me ha gustado como me dejaba el pelo además me ha aportado un poquito de hidratación que si me lo deja limpio y también me aporta hidratación pues bien no sé si cuesta un euro y pico en Mercadona sigo con dos paquetitos de toallitas desmaquillantes de la gama Sensitive bueno de las rositas creo que hay rosas y verdes estas son de la marca Bonté que es la marca de supermercados día os la he enseñado mil veces también yo lo uso para desmaquillarme pero utilizando producto luego limpiándome la cara en el tocador o sea en el lavabo perdón y demás que bueno os dejaré en la cajita de información el vídeo que hice sobre mi rutina pero bueno os lo he enseñado mil veces la cuestión es que he dejado de comprar otro tipo de toallitas porque a veces se solía ir alternando probando diferentes pero ya me quedo con estas definitivamente que son las que más me gustan y también no sé si valen un euro y pico dos euros más o menos he terminado también el desmaquillante en clásico de Yaya me gusta muchísimo también ronda los dos o tres euros es el que utilizo siempre con el que repito sinceramente me gustó más el verde el de la gama Olive Lift pero bueno los dos la verdad es que me hacen bastante la misma función ahora estoy utilizando el de la gama hipoalergénica de Belle y también me gusta muchísimo son desmaquillantes que me retiran bien la máscara de pestañas que es lo más abundante en mi maquillaje como quien dice yo a diario siempre llevo el mismo maquillaje hoy me he puesto un poquito de sombra marrón pero siempre llevo solo máscara de pestañas base y poco más pero llevo como cuatro o cinco capas de máscara de pestañas y esta en concreto este bifásico me lo retira bastante bien también de Yaya en este caso un agua micelar de algas marinas también es un producto que con el que he repetido que me gusta bastante el agua micelar yo lo utilizo para retirar el desmaquillante para retirar la grasita que pueda quedar en el rostro esta me gusta muchísimo es la de la gama de algas marinas como os decía trae 200 mililitros he repetido con ella y seguramente repetiré de nuevo porque ahora estoy utilizando la de la gama hipolergénica de Belle también y la verdad es que este me gusta bastante más así que bueno teniendo en cuenta que el precio es bastante similar me quedo con esta mil veces más me da una sensación en la cara como muy fresca utilicé también la de la gama Olive Lift y no me gustó no me gustó mucho no sé si fue esa o la de Oliva bueno es que creo que es la misma bueno que esta me gusta mucho también he terminado un paquetito de estos de algodones de día que trae 120 discos de algodón sabéis que me da mucho asco hablar de ellos pero bueno no pasa nada los tengo que utilizar ya los superaré y lo mismo he dejado de ir probando otros algodones pues es que los de Carrefour los de Mercadona yo lo que más a mano tengo es el supermercado día me gustan así que he dejado ya de probar o de intentar probar otros y me quedo con esos también he terminado una cajita de de bastoncillos de de algodón de estos de especial digamos para cosmética estos son de de Primark cuestan un euro traen 80 unidades y la verdad es que me gustan un montón tienen por una parte el algodoncito en vez de ser redondo por las dos partes por una parte es así como puntiagudo y por la otra parte es planito yo lo utilizo mucho para pues para corregir el eyeliner o para ese tipo de cosas cuando quiero rectificar algo en el maquillaje al ser en punta pues me da bastante más precisión y me gusta también de Primark he terminado esta colonia en Rolón que bueno fuimos un día Garas y yo a a cotillar un poco Primark y demás íbamos a ir a comer juntas y entramos a cotillar y vi a esta colonia y me encantó creo que había también la talla grande este era ya os digo un pequeñito en Rolón digo lo terminé porque lo utilicé durante una semana una cosa así no me duraría más y al cerrar o abrir no sé cuándo yo creo que fue al cerrar la tapa porque la tapa va a rosca se partió y se quedó el Rolón dentro y esto abierto así que he ido aplicándomelo un poco tirándolo en la mano y haciendo así pero me ha durado tres días creo que me costó un euro cincuenta o dos euros cincuenta una cosa así para llevar en el bolso y tal está súper bien en un momento dado que te quieres dar un poquito así un retoque a mí estas cosas de llevar colorias en el bolso y me chiflan siempre llevo una o dos la siguiente que os enseño es una de estas mascarillas de de petróleo que las llaman que son estas mascarillas negras para aplicar en la zona donde tenemos puntos negros un poquito así para retirar la suciedad que queda dentro de los poros son de páginas chinas tenéis en ebay en buying coins en todo tipo de páginas chinas yo las compré en buying coins hace un montón de tiempo y las enseño porque creo que nunca nunca he enseñado ninguna de estas viene todo no entiendo nada de lo que pone la verdad es que me gustan bastante son super densas al principio me daba un poco de reparo porque digo no se como va a oler esto yo que soy super especial con los olores pero huele la verdad es que bastante rico bastante digamos como floral y nada yo me lo pongo solo en la parte de la nariz que es donde un poquito más se me acumula la suciedad de los poros y demás entonces bueno intento hacerlo siempre después de la ducha que es cuando con el calor se te dilatan un poquito los poros en el momento y es cuando mejor puedes sacarla la suciedad lo aplicas se seca y luego lo retiras así en plan peel off y la verdad es que están muy bien otra mascarilla también que he probado que bueno esta no es de sacar poros ni nada simplemente una mascarilla es esta de pieles secas también de la marca Bonté de día vienen dos creo que cuesta un euro son 8 mililitros me ha dado para unas cuantas unas cuantas veces porque es como bastante fluidito no es una mascarilla muy densa que cuesta aplicarla es bastante pues eso bastante fluidita es una mascarilla sin más es como aplicarte una hidratante la verdad es que no te da una hidratación extrema no repetiría con ella digamos no es que me haya hecho mal tampoco pero es que no ha sido una hidratación muy muy extrema teniendo en cuenta el tipo de piel que yo tengo que es muy complicada es muy muy seca pues necesito una hidratación más alta que en este caso es la que me ha dado esta mascarilla que es de la gama Oliflift de Cieja ya ya que es para pieles normales secas o sensibles y tiene ácido hialurónico aún tiene 7 mililitros y me encanta me encanta me encanta la he aplicado con una lengua de gato la he aplicado por todo el rostro y luego lo mismo luego al final me la dejaba como unos 10-15 minutos incluso 20 pone aquí que si sobre 10-15 minutos y luego nada retirarlo con con agua abundante agua un poco calentita para que se retire mejor y me ha gustado muchísimo me dejó la piel súper súper hidratada lo he utilizado un par de veces porque tengo un par de sobres este también incluso me ha dado para dos veces me gusta muchísimo además ya sabéis que esta marca es muy baratita os lo recomiendo también de Yadya he terminado esta muestrita de crema de rostro de la gama de leche de cabra que es bueno es una crema de día me ha gustado muchísimo 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 la utilizaba también por las noches la verdad porque bueno ha sido una de esta me la llevé a Elorrio para no tener que andar con mi crema de siempre que es la de la de Ciaja también pero la de Argan que es grandecita la tengo en tamaño normal y como tenía este que es chiquitín pues bueno me lo llevé me gusta mogollón el olor es una pasada la verdad es que es un poquito menos densa que que la de Yadya la de Argan la señalo ahí porque la tengo allí y la de Argan ya os he dicho mil veces que es súper 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 densa es como la textura del Nivea esta es similar pero una vez lo aplicas en el rostro se extiende muchísimo mejor no es tan sumamente densa pero la hidratación ha sido la misma y me ha gustado muchísimo cuando acabe con la de Argan allá por el año porque tengo unos cuantos gotes seguramente me pase a esta porque me ha gustado muchísimo otra crema que he terminado también ha sido esta de Nutra Effects de Avon esta es la de Día que tiene un factor de protección solar del 20 la verdad es que bueno me ha gustado bastante normalita tampoco yo la verdad es que exijo mucho en las cremas pero bueno me la mandaron para probar también tengo la de noche que me gusta más que la de día pero bueno lo dicho no está nada mal no la desaconsejo ni mucho menos tiene 50ml y para terminar os enseño tres productos de maquillaje lo primero que os enseño es una máscara de pestañas en este caso la Colosal Look Melino de Maybelline si me seguís desde hace tiempo sabéis que es una máscara que me encanta creo que cuesta sobre 9-10€ una cosita así tiene un cepillo curvadito por lo que bueno lo que consigue es que no sé si se va a ver es que si lo acerco al final bueno tiene un cepillo curvadito bastante finito lo que consigue es que las pestañas se rizen bastante y que que bueno la verdad es que las separa bastante bien yo busco sinceramente las tres cosas que las curve que las separe y que les de volumen pero esta máscara no sé me gustaba le daba un par de capas y ya conseguía más volumen pero realmente desde que tengo la roller glass estoy intentando gastar todas las máscaras para porque es que solo quiero utilizar la roller glass o la de real la verdad es que la roller glass más pero todas las máscaras que tengo se me están quedando como cortas después de haber utilizado la de benefit y también os enseño este eyeliner que es de wet and wild que es el mega liner es el normal no es el waterproof he oído que el waterproof va bastante mal a mi este me ha ido super bien el cepillo o sea tiene cepillito me refiero que la punta es de cepillo no es de fieltro que es algo que no me gusta nada me ha encantado me ha durado un montón por cierto tiene 3,5 mililitros no sé me dejaba un trazo super negro mate no creo que me costó dos euros o una cosa así y es algo que recomiendo un montón y ya por último os enseño la base mi base la Hello Flowless de Benefit en el tono pétal me encanta este es el segundo que gasto el segundo bote el tercero también está en estado crítico y me encanta es para pieles bastante más bien pieles bastante secas tiene un factor de protección solar del 25 es de subtono amarillento muy fluidita es la que llevo yo ahora mismo parezco un gusiluz pero tengo un calor increíble en esta sala así que bueno entre eso y que no me puedo aplicar polvos porque si me queda la cara así pues eso que brillo un poco pero bueno no pasa nada y nada más estos han sido los productos que he ido terminando desde el último vídeo que os grabé de productos terminados dejadme en comentarios lo que queráis dejadme si lo habéis probado alguno de los productos que os he enseñado si tenéis una opinión diferente a la mía os dejo en la cajita de información los links a mis redes sociales por si queréis seguirme por allí os recuerdo que está activo un sorteo hasta el día 27 por si os queréis apuntar un poquito más os dejo en la cajita de información también como siempre siempre lo dejo en todos los vídeos el enlace por si queréis ayudar a Nacho y nada más que espero veros muy prontito en un próximo vídeo chao